¿Eres el conductor viral más famoso de TikTok? Las redes sociales se han prestado para capturar el talento de muchos usuarios. Habilidades como la actuación, los performance, la imitación y el baile se han destacado en redes como TikTok, permitiendo que diferentes internautas se hagan virales a partir de los contenidos que comparten. Cada vez más personas se unen a la tendencia de realizar videos siguiendo coreografías con canciones posicionadas o realizando parodias corporales de videos virales en redes como Instagram, Twitter y por supuesto TikTok. Precisamente con este tipo de contenido ha llamado la atención el perfil de un usuario que aparece como Janex. La cuenta de Jason David ha ganado mucha popularidad ya que algunos de sus videos lo realizan con su uniforme de conductor del sistema de transporte masivo de Bogotá. Inicialmente algunos de sus seguidores consideraban que se trataba de una persona asiática que casualmente tenía un uniforme similar al de los trabajadores de Transmilenio. Esta teoría se veía reforzada por los rasgos asiáticos de Jason David. Sin embargo, se logró verificar que efectivamente se trata de un trabajador del sistema de transporte público más usado en la capital, luego de que grabara algunos videos dentro de los muy conocidos vagones de abordaje de Transmilenio. Su cuenta ya tiene más de 3.700 seguidores y acumula más de 36.000 reacciones de me gustan por sus videos en los que comparte su afición, por la cultura asiática, el anime y las coreografías de K-pop. Y es que sinceramente, no se necesita talento para brillar, solo una chispa de entusiasmo. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.